Pero, ¿dónde queda el rol de esos medios de comunicación opinadores, periodistas y batracios disfrazados de analistas, consultores y este tipo de cosas que dijeron que el domingo se presentaron ellos también perdieron, ellos fueron derrotados también, derrotados de calle Alejandro. Bueno, o se metieron su buen dinero en el bolsillo y eso no era lo más importante para ellos. Como dice Tamar es que los que quedaron con los bolsillos llenos son fueron los que vendieron balones, pendones franelas, alquilaron carros música, eventos y estos analistas y estos encuestadores es que mira, yo creo al final, no sé si es que me yo soy muy extremista me parece que todo fue una payacería gigantesca donde cada quien sacó su mejor cuota, ¿sabes? Vamos a apostar a esto porque me van a entrar estos realitos pero sin importarle eso que tú decías al principio, que nada cambia la Venezuela el 20 de noviembre con la del 22, 23, la del 4 de diciembre la del año que viene, no cambia absolutamente nada son todos unos parásitos, de verdad son todos unos parásitos malolientes yo creo, es que no sé qué más decirte porque el no pensar en que en tu patio hay miseria, de que no pensar de que la gente, al final te va a tocar porque tú sabes que tú tienes un tío, un amigo, un vecino, alguien conocido de tercera instancia que pueda estar arruinado, se arruine o se muera por culpa de que tú te agarraste un Bolívar más un dólar menos es que no tiene perdón de Dios para mí no tiene perdón de Dios a mí me asquea realmente lo que pasó en Venezuela y lo que va a seguir pasando porque creo que eso no tiene solución no tiene solución resistencia con contundencia lo más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la脂 Gracias por ver el video.